¿Qué es el caño de agua? Hay una camioneta estacionada sobre la vereda, totalmente en infracción. Vamos, maquinaria pesada sobre la vereda. La respuesta de la policía local es que ellos no pueden hacer nada. La verdad nos preguntamos para qué está la policía local si no pueden hacer nada. Así es como tenemos seguridad a los vecinos, así es como trabajan. Hay gente que hace lo que quiere, no le importa romper. Y evidentemente hasta que llegue alguien que se haga cargo, esta gente con total impunidad se dedica a destruir y a perjudicar a los vecinos. La policía local es un gran problema. La policía local, la policía local, la policía local. Hay una policía local, la policía local. Y la policía local es un gran problema. Todo el acuerdo.